Música Son actividades diarias que se llevan a cabo en el Centro Juvenil La Covadonga. Bienvenidos al Tiempo de las Noticias Locales, en el que hoy hablaremos de muchos temas. Seguiremos dando cuenta de los escenarios de verano, en este caso con música clásica, también de las reacciones al Pleno del Agua, de la campaña de control de la ITV y del Club de Ajedrez. Pero antes de nada vamos con la licitación para el tramo que queda por arreglar de la carretera de Manzanares. La Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha sacado a licitación el acondicionamiento y mejora de los accesos a la carretera CM3107 en Alcazar de San Juan hacia Manzanares con un plazo de ejecución de seis meses. La obra se refiere al tramo del punto kilométrico 12 al 23 en Ciudad Real y el presupuesto es de 2.249.938 euros. Con estas obras finaliza el tramo que queda por arreglar de la carretera que comunica Alcazar de San Juan con Manzanares y así se completa el finalizado recientemente que llegaba hasta el punto kilométrico 12. De esta forma queda completado el trazado de la carretera hasta la localidad de Manzanares. La información se ha publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 17 de julio, donde se publican también las condiciones para la contratación y el concurso de adjudicación que se celebrará una vez recogidas las ofertas, cuyo plazo concluye el 21 de agosto. La Plataforma del Agua no está contenta con la forma en la que el Gobierno Municipal está llevando el proceso de remunicipalización porque alegan que se va a alargar mucho más de la cuenta. La Plataforma contra la Privatización de la Empresa de Aguas ha hecho una valoración del Pleno Extraordinario en el que se admitió el dictamen del Consejo Consultivo que agotaba la vía de remunicipalizar a través de un expediente de revisión de oficio del Pleno en el que se cambió el modelo de gestión por la corporación anterior. Esa, apunta la Plataforma, era la opción del Gobierno actual. Nosotros, puesto que no está en nuestra mano hacer otra cosa, nos limitamos a empujar en esa dirección para conseguir la remunicipalización y esta, que era la opción, repito, del Gobierno, es la opción que nos ha llevado a donde se demostró el jueves pasado, a la vía muerta y por ahí ya no se puede continuar. Al agotarse esa posibilidad, según la Plataforma, la remunicipalización ya no será posible durante este mandato, que era el objetivo inicial. A no ser que tenga suerte la exconcejala Ana Belén Tejado en su demanda, cualquier otra situación nos llevaría a pasar todo el mandato sin conseguir nuestro propósito. El segundo punto del Pleno aprobó iniciar un proceso judicial que anule el cambio de modelo de gestión con el argumento de que fue lesivo para los intereses del municipio. Así, según la Plataforma, se abre un proceso caro, largo e inseguro. Si al final de ese largo proceso un alcalde, el alcalde que estuviera entonces, no quisiera hacer la remunicipalización, podría simplemente argumentar es muy caro, lo he intentado y es muy caro. Sería una excusa que más que excusa sería un subterfugio para evitar los compromisos adquiridos en las campañas electorales. En cualquier caso, la Plataforma considera que la actuación municipal en este proceso ha estado mal llevada, por lo que pide que se aparten de estas actuaciones el concejal de ciclo hidráulico, la concejala de asuntos jurídicos y la secretaria del Ayuntamiento. Por supuesto, también la secretaria del Ayuntamiento, que es la instructora y la que ha dirigido técnicamente el proceso, es una trabajadora que ocupa ese puesto por designación política, recordemos primero de Diego Ortega y después de Rosa Melchor, y que dirigió ella también la privatización y ahora está al frente de la remunicipalización. Entendemos que lo mejor sería que ella también se apartara de ese puesto. La Plataforma contra la Privatización de Aguas de Alcázar cumple ya cuatro años este verano y sus representantes anuncian su intención de continuar con su reivindicación. Toda la vida que tenga la plataforma es una mala noticia para Alcázar de San Juan. Cuanto más estemos aquí será porque Aqualia lleva también más tiempo aquí. Aprovechando que cumplimos esos cuatro años, queremos decir que nosotros vamos a continuar. Nosotros no tenemos ninguna idea de desfallecer ni de abandonar. En esta tarea de continuar reclamando la reversión de la entrada de capital privado en la empresa y devolverle su carácter 100% público, la plataforma exige que se vigile al socio privado, Aqualia, y que se exijan responsabilidades por las dos grandes averías sin precedentes ocurridas el último año. Porque nosotros seguimos entendiendo que está aquí de manera furtiva, de manera casi ilegal. Así que tenemos que mirar con lupa todos sus movimientos, todos sus incumplimientos. ¿Dónde están las inversiones que ellos mismos firmaron hacer y por contrato están comprometidos a hacer? ¿Dónde está esa inversión? No existe. La plataforma, además, manifiesta su compromiso de seguir realizando concentraciones cada viernes en la Plaza de España y asambleas abiertas los lunes en el Centro Cívico. Y el control del estado de los vehículos que ha puesto en marcha la Dirección General de Tráfico por el envejecimiento del parque móvil también se está llevando a cabo en nuestra ciudad. Dentro de la campaña nacional programada por la Dirección General de Tráfico, la Policía Local de Alcazar de San Juan también está realizando controles especiales de la Inspección Técnica de Vehículos, una campaña que comenzó el lunes 17 y finalizará el domingo 23 de julio. Se trata de controles diarios realizados en cualquiera de las vías urbanas de la ciudad y que se justifican por el progresivo envejecimiento del parque de automóviles, una antigüedad que supone un factor de riesgo porque los coches carecen en muchos casos de los sistemas de seguridad implantados más recientemente, aparte de los problemas propios del uso excesivo. Según nota de la Policía, el análisis del parque móvil permite extraer algunas conclusiones como el aumento de la antigüedad media de los turismos en casi cuatro años, 3,7 exactamente en el periodo 2007 a 2014. El riesgo de fallecer o resultar gravemente herido se multiplica por dos al comparar los accidentes ocurridos con coches de entre 10 y 15 años de antigüedad en comparación con coches de cinco años o menos. Para combatir la siniestralidad es imprescindible el mantenimiento de todos los componentes de seguridad de los vehículos, prestando especial atención a elementos como neumáticos, frenos, luces y señalización. La nota de la Policía Local concluye con un llamamiento a la conducción responsable a la revisión de la ITV y a tener en vigor el seguro obligatorio. Los jóvenes disponen durante el verano de recursos para desarrollar su creatividad. Hemos visitado los talleres de la Cobadonga. El Centro Espacio Saturno, en colaboración con la Asociación El Gato de Schrödinger y la Concejalía de Juventud, han organizado un verano de actividades para jóvenes de entre 11 y 18 años que se desarrollan en el Centro de Creación Artística La Cobadonga. Se trata de promover el asociacionismo y dinamizar al colectivo al que van dirigidas, ofreciendo un ocio alternativo y saludable. Siempre hacemos en verano actividades abiertas a la población en general, a jóvenes, y en este caso intentamos también siempre promover el asociacionismo con otras entidades locales. En este caso con la Asociación El Gato de Schrödinger también, que nos propuso colaborar y hacer actividades con chavales, y bueno, decidimos hacer una primera experiencia, que es la que tenemos aquí hoy, y la verdad es que es muy positiva, muy positiva para los chavales, ya habéis visto, que colaboran, que participan y que conocen otro tipo de cosas que se hacen. Nos hemos constituido hace poquito y venimos trabajando con la Concejalía, con Juventud, bueno, también con otros ayuntamientos, haciendo jornadas y actividades para, sobre todo para chavales, en varios ámbitos, videojuegos, juegos de mesa, hacemos también pequeñas gincanas, rol en vivo, es un poco dinamizar todo, ofrecer un modelo de ocio alternativo. Más de una treintena de jóvenes acuden diariamente a estas actividades, con las que continúan después de un curso de sesiones en apoyo a la educación reglada, que se desarrolla en el Espacio Saturno. Es un colectivo a veces un poquito complicado, ¿vale? Pero que, bueno, sí que pretendemos un poco también trabajar no solamente con aquellos chicos más en riesgo, sino también con chavales que, bueno, del día a día, en esa etapa adolescente, pueden surgir otro tipo de conflictos familiares, intrafamiliares, que compliquen un poco su desarrollo íntegro, ¿no? Entonces, lo que veis ahora, que son un grupo de treinta y pico personas, respetando los espacios, las normas de convivencia y jugando tranquilamente, es un trabajo también de todo el año con ellos, y que los chicos conocen lo que tienen que hacer y cómo hacerlo. Las jornadas se llevan a cabo durante las mañanas, en horario de nueve y media a una y media, empezando con apoyo al estudio, almuerzo y diferentes actividades que ayudan a los jóvenes a disfrutar del verano de una forma lúdica y prevenir conductas menos saludables. Son chavales que si no estuvieran por aquí, estarían en la calle, en el parque, haciendo igual otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, intentamos sacarles un poco de esos espacios menos controlados y promover un poco una utilización del ocio y tiempo libre más saludable. Y todas las actividades que nos proponen los chicos, pues bienvenidos sean, y más este tipo de actividades, que lo que se pretende, pues, es incentivar el ocio saludable y unos valores entre los chavales, de que estén con gente de su edad, y que, como ha dicho Raúl, mientras que estén aquí, pues, no se dedican a hacer otro tipo de actividades más perjudiciales con su salud. Durante todo el verano, los jóvenes alcazareños podrán disfrutar de un completo programa a verano activo, de actividades que incluyen deportes, piscina, juegos de rol o los clásicos juegos de mesa. Además, se recuperan las paletojornas. El verano activo, de hecho, funciona muy bien. Tenemos el doble de inscritos y todas las actividades que hemos tenido de juventud, la verdad, han tenido gran éxito y gran demanda. Y ahora empieza lo bueno, que es agosto, que es en vez de la juventud, que tendremos un montón de actividades y esperamos que tenga la misma demanda que está teniendo hasta ahora. Está en los clásicos también, como las damas, la torre también de ladrillos, las videoconsolas también, la Wii, todo esto. Y luego ya, pues, juegos más específicos, que para eso han venido ellos, para explicarles otro tipo de juegos, que aparte pueden jugar en cualquier espacio, como un parque, la piscina y que, bueno, es el objetivo también, que conozcan otras cosas y que despierten el interés de los chicos. Recuperamos las paletas jornadas de toda la vida. Es una semana que estamos aquí en la Covadonga, desde por la mañana, y haciendo todo tipo de actividades, torneos, algún que otro taller, bueno, todo lo que se va pudiendo y haciendo. Y nada, y últimamente estamos haciendo también muchas quedadas y reuniones aquí, intentando que haya algo que hacer por las mañanas y, bueno, salir un poco de la rutina. Por último, la concejala de Infancia ha recordado que aún quedan dos plazas de las becas de transición a la vida activa, de las 14 que se propusieron. Los jóvenes que estén interesados en demandarlas pueden presentar su solicitud. Y el club de ajedrez compartido con Villafranca sigue cosechando buenos resultados con los jugadores y las jugadoras más jóvenes en los campeonatos en los que participa. El pasado lunes 17 de julio finalizaba en Salobreña el Campeonato de España Sub-12 de ajedrez, que ha contado con la participación de 165 jóvenes ajedrecistas y se ha desarrollado durante una semana. Alonso López Núñez, del proyecto Nuestro Ajedrez en Europa, ha sumado 5,5 puntos en un total de nueve rondas, lo que le ha permitido ocupar la posición 37 en la clasificación final. Esta ha sido la primera ocasión en la que disputaba el Nacional Sub-12, siendo uno de los más pequeños, con tan solo 10 años, entre los participantes en este torneo. En el ranking inicial partía del puesto 49, manteniéndose por delante de este tablero en todas las rondas disputadas. Alonso López completaba así un gran torneo, con una evolución positiva tanto en juego como en actitud, valores fundamentales para los jóvenes ajedrecistas que se forman en las escuelas de Nuestro Ajedrez en Europa. En noviembre de 2018, la ciudad gallega de Santiago de Compostela será la sede de los campeonatos del mundo por edades en las categorías Sub-8, Sub-10 y Sub-12. A un año vista, se plantea la posibilidad de que los chicos y chicas de entre 7 y 11 años de edad de las escuelas de Alcázar, de San Juan y Villafranca de los Caballeros participen en este campeonato mundial. Y seguimos recorriendo los escenarios de verano que en la noche del martes se detuvieron en un escenario emblemático en la parte de atrás, en el convento de San Francisco. Todos los veranos hay un espectáculo que pasa por el patio del antiguo convento de los franciscanos, un escenario dedicado habitualmente a la música clásica o tradicional. No es la primera vez que actúa en este escenario de verano Eusebio Fernández Villacañas, que ya ha dado en ese mismo lugar algún concierto al piano, pero esta vez el profesor del conservatorio venía acompañado por Agustín Álvarez para interpretar seis conciertos compuestos en 1774 por el padre Antonio Soler, para su alumno el infante Gabriel de Borbón, hijo favorito del rey Carlos III. Bueno, estas piezas es del poquísimo o único, prácticamente único repertorio que hay para dos claves escritos en el siglo XVIII español. Son bastante interesantes, una música entrecortesana, teñida de lo popular, que al fin y al cabo es lo que les gustaba hacer en las veladas musicales que ellos organizaban en el escorial, en la casita de arriba, que fue construida para eso, y es una música muy alegre, muy fácil de oír y muy bonita, nos parece a nosotros. Le entretiende clavesán, el diálogo de los clavecines, es el nombre que le han puesto los dos teclistas a estos conciertos, haciendo la salvedad de que se trata de la música que se escuchaba en los tiempos de Goya. Su particularidad es que Soler los compuso para una pareja de instrumentos, el propio y el de su alumno el infante, algo al parecer poco común. No, no, es una cosa excepcional, hay poca literatura, desde luego en España no hay, y luego en Europa hay, en el siglo XVII alguna y en el XVIII también, sobre todo en los conciertos de Bach para uno, dos, tres y cuatro claves y orquesta, pero no hay mucho, es un repertorio reducido. En este escenario de verano, que registró un lleno de público, se pudo disfrutar de los seis conciertos que los dos músicos llevan interpretando ya varios años y que también está publicado en un disco con la compañía Brilliance Classics, muy bien recibido por la crítica. Y hemos hecho un CD que ha salido hace un año y está teniendo mucho éxito de ventas y la crítica también nos lo ha puesto muy bien, hemos tocado en muchos sitios y vamos, estamos contentísimos, estamos preparando otros repertorios, otras grabaciones y bueno, vamos a ir luchando como todo el mundo en el mundo del arte. La noche en el patio de San Francisco era muy calurosa en la tónica de estos días de julio, una circunstancia que obligó a una intensa tarea de afinación, ya que estos instrumentos son réplicas de otros originales del siglo XVIII y son muy sensibles a las temperaturas y la humedad del ambiente. Los instrumentos estos antiguos son copias exactas de 1716 o 11 el suyo y el mío es de 1769, franceses, son muy delicados y los cambios de tiempo con el calor y el aire pues se desafinan muy fácilmente y bueno, después del transporte hay que afinarlos antes de empezar el concierto siempre. Los dos clavecines que pudieron verse y escucharse en el patio franciscano han sido construidos por un especialista italiano, Andrea Restelli. El de Agustín Álvarez, construido en 2005, es una réplica de otro de 1769, creado por el luthier Pascal Taskin de Edimburgo. El de Fernández Villacañas fue armado en 2012, también en Milán, siguiendo el modelo construido por Pierre Doncelard en 1711 en Londres. El programa Escenarios de Verano continúa mañana jueves con la Camerata Cervantina en la Plaza de Santa Quiteria. Será como el resto de espectáculos a las 10 de la noche. Nada más, vamos ya a conocer la previsión del tiempo y les esperamos mañana. Adiós.